ni hacerlo sudar cuando era en Condoroma, sino era necesario climatizar el ambiente donde se preparaban los paquetes fríos, es decir, poner una estufa o poner un aire acondicionado que ayudara a controlar el aire no tan frío. Y sin embargo, en la selva era necesario, el paquete frío prácticamente tomaba casi el mismo tiempo que la costa, solo que por la humedad lo que tendía a hacer es acelerar rápido el descongelamiento del corazón del paquete frío, a diferencia de la costa. Por lo tanto, en la selva el tiempo era mucho menor y a veces no necesitaban ni más de 15 minutos para que el paquete pudiera tener el corazón flotando y hacer el chac-chac. Entonces, esos estudios nos permitieron además que por las altas temperaturas que tenía y la humedad, que eran por encima de 40 grados centígrados, era importante, lejos de tener una estufa, o sea, climatizar, era importante asegurar el aire acondicionado, o sea, que se mantuviera a temperaturas por lo menos entre 10 a 15 grados para que cuando se hicieran sudar los paquetes no se congelaran con rapidez y no tuviéramos un corazón de hielo. La estructura del paquete frío, a ver dónde está, por favor, joven, la estructura del paquete frío es una estructura… ¿Puede pasarme un plumón, por favor, joven? Un plumón. La estructura del paquete frío, las indicaciones dicen que cuando ustedes lo llenan tienen que dejar un margen, ¿verdad? Porque el agua cuando pasa del estado líquido al estado sólido por condensación, lo que hace es incrementar de volumen, ¿no? Y por eso es que es importante dejarles espacio, si no el paquete frío se revienta. Entonces, ese fenómeno de condensación y de pasar del líquido a sólido conlleva también al hecho de que yo puedo pasar del líquido a sólido en horas y eso lo consiguen poniendo el paquete frío en el condensador. Pero que haya solificado en horas no significa que tenga la dureza del hielo en el centro para poder ser más estable en las horas que las voy a poner en el termoportavacuna. Entonces, un paquete frío se dice que hace chac-chac o está debidamente adecuado cuando el sonido de ese chac-chac es cuando el corazón de hielo se mueve dentro del paquete frío. No cuando el agua al costado es el que suena, no es el agua el que suena, o sea, porque si el corazón de hielo, el paquete frío, perdón, présteme eso, el paquete frío tiene esta forma, ¿no es cierto? Tiene un alto acá, acá está la tapita, supongamos que esté la tapita, tiene acá un alto, ¿no es cierto? Y acá está la pared, acá está la otra pared y acá están los bordes. Al centro, acá este centro, se hace un corazón de hielo. Lo que se debe descongelar es los bordes, ¿no es cierto? Los bordes. Pero cuando el corazón de hielo se descongela y se descongela los bordes y el corazón de hielo sigue pegado a esta pared y a esta pared, o sea, ya se descongeló alrededor, pero la pared esta sigue pegada al corazón de hielo, por convección, cuando ustedes dejen de ponerlo a la temperatura ambiente y lo pongan dentro del termo, el corazón por convección con la pared, su frío lo transmite y vuelve a congelar todas las partes, porque está por contacto, convección, por convección que es otra propiedad física, por contacto transmite el frío y vuelve a congelar. En cambio, cuando el corazón de hielo no está pegado a esta pared ni a esta pared y está suelto, cuando ustedes hacen el chac-chac, es porque el corazón va hacia arriba y hacia abajo, no porque suena lo que está en estos costaditos. Si el corazón sigue pegado, ese paquete todavía no está bien adecuado. El paquete adecuado es cuando el corazón se desprende y hay un corazón de hielo y el corazón de hielo suena, chac, chac, dentro, se moviliza, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos el paquete frío está debidamente preparado, porque lo que sucede es que cuando nosotros por A o B dejamos que ese corazón de hielo se deshiele y efectivamente solamente quede muy pequeño, casi nada, eso pasa cuando ese paquete frío no ha sido o no ha estado en la nevera más que 24 horas. Por eso se dice que para el corazón de hielo sea sólido y se mantenga estable y dure bastante, dure por lo menos el máximo de horas que se ha podido demostrar de vida fría, que es 72 horas, ese corazón de hielo mínimo, o sea, decimos mínimo porque puede ser muchísimo más, debe de haber estado en la nevera por lo menos tres días y a temperaturas de menos 25 grados centígrados. Por eso es que la importancia y la necesidad de que se les distribuyera a todos los puestos de vacunación su equipo de refrigeración y su equipo de congelación, porque en el equipo de congelación deben de tener el número de paquetes fríos suficientes para que siempre tengan holgura de prepararlos adecuadamente, porque si el paquete frío no tiene esa holgura de estar bien preparado, por lo menos mínimo, más de tres días, una semana, diez días ahí, bien preparados, entonces ustedes definitivamente no van a tener la certeza de tener termos o paquetes fríos que van a estar almacenando adecuadamente o que van a mantener las temperaturas en los rangos adecuados, ¿no? Entonces, eso es muy importante siempre ver. Entonces, ese cambio en la técnica, cuando nosotros pusimos la norma, nosotros decíamos que se tenía que hacer sudar, que no habría que usar paquetes eutécticos y que solamente los deberíamos de colocar en una mesa con ranuras y lo deberíamos dejar sudar y luego que sudaran un poco, que perdieran la escarcha de fuera y sudaran, el paquete ya podía ser instalado en el termoportavacuna. Estas indicaciones, o sea, nos han permitido ver que definitivamente no solamente debemos esperar a que no tenga escarcha y a que llegue eso a la temperatura de cero alrededor del termo, o sea, porque nosotros tenemos que controlar la temperatura del paquete si llega a cero, cuando está por encima de cero o de cero, no menos cero, sino en cero, ahí sí ya la colocamos. No, no es solamente verificar que llegue hasta esta temperatura, sino verificar que no solamente haya sudado, sino que efectivamente el corazón de hielo se mueva y haga ese sonido característico del chac-chac. Entonces, esto en la norma primera, que es la que está vigente, es lo que se ha cambiado y es lo que se ha actualizado para poder dar paso al tema de hacer sudar, no hacer sudar, sino esperar a que efectivamente se escuche que el agua se mueva levemente y que el corazón de hielo se desplace en el paquete de frío para poder ver que efectivamente ese paquete está ya preparado para poder ser instalado en el termo portavacuna. Entonces, la adecuación de los paquetes fríos varía en el sentido que todos los demás procesos se hacen igual, se retira del gabinete en congelación, se ponen sobre una mesa canalada y que no solamente basta hacerlo sudar. En lo anterior decíamos que tenía que sudar, ahora no solo basta hacerlo sudar, sino que el agua debe moverse levemente dentro de ella, desplazarse el corazón de hielo y eso nosotros lo podemos demostrar, como ven ustedes ahí, cuando a la altura del oído nosotros movilizamos el paquete frío y se siente el desplazamiento del corazón de hielo y el sonido del chac-chac. Cuando se escucha este movimiento del agua, dice recién colocar dentro del termo caja transportadora asegurando que la temperatura sea mayor del punto de enjualación del agua, que es cero grados centígrados. Por eso ahí es muy importante ver tres cosas básicas. Primero, que haya sudado adecuadamente. Segundo, que suene el chac-chac, que el agua se mueva y suene el chac-chac y que el corazón se desplace y que efectivamente la temperatura de esos paquetes fríos esté de cero por encima, que esté mayor a cero grados centígrados. Cuando se logra esa temperatura en el paquete frío, ese paquete frío ya está listo para ser instalado en el termo o la caja transportadora. Y en eso se cambió muchísimo en ese sentido. Entonces, después se habló de los equipos de reposición. Si ustedes ven, hemos repuesto refrigeradores, hemos puesto refrigeradores solares y hemos entregado congeladores solares también y hemos procedido a retirar todo lo que eran los refrigeradores domésticos. Pero como les decía, de todas maneras, tenemos que seguir hablando de cómo usar o cómo almacenar en el refrigerador doméstico, porque todavía en otras entidades, como el seguro social, las fuerzas armadas, las clínicas privadas o los consultorios pediátricos, todavía se sigue usando los refrigeradores verticales. ¿Cómo almacenamos nosotros las vacunas en los nuevos refrigeradores? Como ustedes ven, aquí ya no hay el cuidado del primer gabinete, del segundo gabinete, del tercer gabinete. Aquí nos olvidamos de acuerdo a la termoestabilidad de las vacunas, dónde van, porque en estos refrigeradores la temperatura es pareja en todos los niveles y en todos los lugares donde ustedes coloquen la vacuna. Aquí lo importante es tener presente el cuidado de las normas técnicas de almacenamiento que da la DIGEMIR y que se conocen con dos reglas mnemotécnicas llamada el FIFO y el FEFO. ¿No? ¿Qué es el FIFO y el FEFO? ¿Alguien sabe? ¿Saben? No es el nombre de alguien. Es FIFO y FEFO. No es que los químicos sean feos o no es eso, sino FIFO y FEFO. Son dos reglas mnemotécnicas que parten de una descripción en inglés, pero que la primera dice que a la primera, a mayor fecha de vencimiento, más próximo al lugar de apertura. ¿No? O sea, a la mayor fecha de vencimiento, perdón, a la menor fecha de vencimiento, es prioridad en el uso y colocar al lugar más cercano de apertura. O sea, si mi vacuna tiene próxima fecha de vencimiento, tiene que estar mi canastía abajo o encima? Encima. ¿No es cierto? Debe estar encima. ¿Por qué? Porque es la primera vacuna que debo de usar. Y otra dice que a mayor fecha de vencimiento, mayor disposición de uso y en el lugar más distante a el acceso o la apertura del equipo. Quiere decir que si mi vacuna tiene mayor fecha de vencimiento, ¿dónde debe estar? ¿Acá? ¿En el centro o abajo? Abajo. ¿No es cierto? ¿Qué es muy diferente? Cuando se hablaba del refrigerador vertical, el refrigerador vertical había que ver en el gabinete superior cerca a la nevera, aquellas que eran sensibles al frío, ¿no es cierto? Porque se podían congelar. En el medio iban aquellas que eran sensibles al ¿a cuál? Al calor, ¿no? Porque estaban lejos del decongelamiento, ¿no? Y eran aquellas al menos más estables. Y aquellas son abajo, aquellas que son altamente sensibles al frío, como la hepatitis, ¿no? Las que sí definitivamente son muy sensibles a bajas temperaturas. Entonces, ¿pero qué era? Ustedes ponían por termoestabilidad, ¿no? Las sensibles al calor, arriba, las intermedias en el centro y las más sensibles al frío, más distantes de la nevera. Y ahí, esta regla funcionaba, que aquellas de mayor vencimiento iban al fondo y las de menor fecha de vencimiento iban a la parte más delantera. Igual se aplicaba para todas, ¿no? O sea, igual, por termoestabilidad, las más sensibles al frío, que dé al calor, las más estables y las más sensibles al frío, la parte baja, pero en la parte delantera, al acceso directo, iban las de menor fecha de vencimiento porque eran las que estaban más a la mano para sacar. Y las que tenían mayor fecha de vencimiento eran las que estaban más atrás, ¿no es cierto? Esa es la forma de guardar las vacunas en el refrigerador horizontal y esta es la forma, aquí no tiene nada que ver si son sensibles al frío o al calor porque es igual, se pueden colocar indistintamente acá en cualquier nivel, la única diferencia acá no es por la termoestabilidad como en la vertical, sino acá nada más es por la fecha de vencimiento, ¿no? Mayor fecha de vencimiento, más al fondo, menor fecha de vencimiento, cerca a la puerta, ¿sí? Esas son las reglas principales que ustedes no deben de olvidar cuando van a guardar las vacunas, ¿no? Y siempre dentro de las canastillas, como ustedes ven acá, esta es una canastilla conteniendo la primera tanda y esta es la otra canastilla. Nunca se colocan las vacunas por ganar más espacio, saco la canastilla y atiborro todo lleno, las vacunas, las cajitas, no pueden estar en contacto con la pared porque ese contacto, como ya les he dicho, es bajo el fenómeno este físico de convección, contacto, transmite y entre dos superficies se transmite energía y se incrementa el calor. Lo que van a hacer es, ustedes ven la canastilla, les da un espacio entre la pared del refrigerador y las cajas, no deja que entren en contacto porque cuando se ponen estas en contacto todas así apretujadas, lo que hacen es hacer trabajar más al refrigerador y al aumentar la carga y la presión, ya no va a ver, no va a ventilarse el aire frío dentro de todos los paquetes, no se va a distribuir el aire frío y lo que va a producir es que aunque el termostato de afuera diga que está conteniendo ocho, en el contacto en estas cajas en la parte interna el calor puede ir hacia adentro, ¿por qué? por convección, por contacto y ese contacto es como cuando ustedes hace frío hacia afuera, ¿no? hacia afuera hace un frío y si ustedes se abrigan entre dos personas, ¿qué pasa? se trae calor hacia el centro, igual pasa cuando se ponen las cajas fuera de las canastillas y teniendo contacto con las paredes del refrigerador, incrementan la temperatura interna hacia adentro, entonces puede ser que afuera pareciera que está haciendo ocho, pero en esas cajitas hacia adentro la temperatura se está incrementando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conservar siempre y ver ese precepto, que ustedes lo que tienen que hacer es usar siempre las canastillas para guardar las vacunas con las consideraciones que se les ha dado, ¿no? Y lo importante siempre tener para que no, lo bueno es que en el refrigerador horizontal, en el refrigerador horizontal, a diferencia, a diferencia del vertical, cuando ustedes abrían la puerta del vertical, ustedes abren la puerta, el aire se sale parejo hacia afuera, ¿sí? Se sale, se sale, pero en cambio acá en el vertical las cosas están hacia adentro, ustedes levantan la puerta y el aire sigue abajo porque está ahí cerradito, es horizontal, abren hacia arriba y el aire está acá contenido, no se sale, esa es la diferencia de por qué esto tiene más estabilidad, ¿sí? Porque el aire se queda contenido, ahí no se escapa hacia arriba, el aire nunca se va hacia arriba porque por gravedad el aire siempre se mantiene abajo, pero acá ustedes están abriendo todo, entonces el aire se sale así porque acá no hay gravedad, ¿no? Porque está del piso, desde el piso hasta arriba, entonces abren y se sale el aire por igual, en cambio aquí por gravedad esto es un receptáculo, el aire, la gravedad mantiene el aire dentro de él porque la puerta va hacia arriba y ahí no se escapa el aire, si se escapa será pues mínimo a diferencia de este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes de todas maneras abren, se escapa mínimo por seguridad, siempre es importante mantener estas tapas así, se aperturan solamente en el lado de la canastía o en el lado donde ustedes van a sacar la vacuna, porque además esto le permite lo que ustedes van sacando y lo colocando ahí encima, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante con respecto al uso cuando ustedes almacenan y sacan o van a preparar las vacunas para el termo o la caja transportadora, ¿no? Esta es la primera generación de los refrigeradores Iceland, ¿no? Como ustedes ven ahí, por eso es que en la actualidad el paquete frío es lo que ha demostrado tener más estabilidad. Estos son tubos ¿no? De líquido que se congela y le da la estabilidad a todo lo que es el congelador, al que es el refrigerador, ¿no? Y esa es la primera generación, lo que pasa que no es que venga así, nosotros le hemos quitado la sobretapa para poder demostrar cómo es que es la parte interna, ¿no? Pero en la actualidad esto pudo ver que las temperaturas si bien ciertos se mantenían, a veces el hecho de tener estos tubos hacia abajo hacían que las temperaturas hacia abajo se pudieran concentrar mucho más frías, aunque nunca llegaron a cero, pero iba a esa tendencia. Entonces, en la segunda generación ya se establece el uso de paquetes fríos como instrumentos más estables o que le daban más estabilidad al control de la temperatura. Entonces, dentro de estas refrigeradoras lo que ustedes van a ver, no lo van a desmantelar para ver si es cierto, ¿no? Están así los paquetes fríos colocados en toda la pared, además de la función de resistencia que tienen las congeladores normales. Las congeladoras normales tienen la resistencia que hace que se produzca el frío, el hielo. Además de esa resistencia, los refrigeradores para vacunación, para que tengan esa estabilidad sin electricidad, tienen estos paquetes fríos. por eso que esos refrigeradores, a diferencia de los domésticos, cuando se va el fluido eléctrico siguen manteniendo durante tres días y dependiendo a cómo hayamos nosotros mantenido el equipo, pueden tener hasta posiblemente 72 horas como máximo de mantener las vacunas de 2 a 8 grados, ¿no? Y es gracias a esta capacidad, a esta característica que no la tienen los refrigeradores domésticos, ¿no? Entonces, en la tercera generación, como ustedes ven, ya han evolucionado, ahora tiene además de lo que les he mostrado un condensador que permite además que la circulación del aire frío se dé de manera pareja en todos los niveles, en tanto el superior como el inferior, para como aire refrigerado circule por todo. Tiene la misma función que nosotros vemos cuando hacemos la autoclave en la esterilización, esa misma función de cómo el aire caliente tiene, el vapor caliente tiene que entrar a todo para que verdaderamente esterilice, igual, el aire frío tiene que llegar a todas las rendijas donde están las vacunas, los frascos para que se mantenga en las temperaturas de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos y garantizamos gracias a eso? Que el frío hacia abajo no se lleve al extremo y que efectivamente no se dé ningún tipo de congelación, que la congelación sea cero. con los primeros equipos, la primera generación, a veces cuando había algún desprefecto rápido se iba a cero, pero con esos condensadores que dispersan y distribuyen mejor el aire frío, ya no ha sucedido eso últimamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por eso ustedes ven ahí el generador, ¿no? el condensador que ve eso, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver la disposición de cómo van las vacunas, ¿no? Cuando ustedes nosotros hacemos la prueba de la vacuna, ¿no? Para ver la prueba de temperatura y de cómo es la autonomía frigorífica, ustedes tienen acá el condensador, ¿no? o el motor y tienen estos espacios a la parte interna. Entonces, el data lo oye cuando ustedes quieren ver la autonomía frigorífica de su equipo, ustedes sacan todas las vacunas, aplican su plan de contingencia y ponen su data lo oye en cada una de las canastillas, desenchufan el refrigerador después que ha estado funcionando, lo desenchufan y van controlando la temperatura con el controlador de temperatura digitálico externo y con la temperatura interna para ver hasta cuándo es que efectivamente maneja ese rango de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Y eso se hace además del data lo oye en la parte interna ubican uno en la parte externa para el control de la temperatura ambiental para ver cuál ha sido la correspondencia entre la temperatura ambiental y la temperatura dentro del refrigerador, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios como estos y pudieron demostrar que efectivamente, pues, había una correlación entre ambos y que la autonomía frigorífica del refrigerador horizontal podía llegar a ser hasta 74 horas manejando el rango de temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Como ustedes ven, miren, llegamos acá las 74 horas y es hasta aquí donde recién empieza a subir la temperatura por encima de 8. Entonces, miren, la autonomía frigorífica del equipo Iceland horizontal es de sin fluido eléctrico hasta 74 horas mantiene. Entonces, este es el estudio que se hizo en un determinado localidad y a un determinado puesto. Ustedes no pueden tomar esa autonomía frigorífica como estándar para ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es esa prueba en su equipo. Lo que tienen que hacer es ir a su establecimiento de salud y probar la autonomía frigorífica porque dependiendo de la latitud en donde ustedes se encuentren puede variar. El comportamiento del paquete frío que está dentro del mismo equipo Iceland puede variar. Entonces, es importante que ustedes tengan ya registrado cuál es el tiempo de vida fría de sus termos y el tiempo de autonomía frigorífica de sus equipos porque son dos términos diferentes. Cuando nosotros hablamos de vida fría nos referimos solamente a la capacidad de mantener las temperaturas en el rango esperado del termo portavacuna o de la caja transportadora del termo o la caja. El termo o la caja hablamos de vida fría pero cuando hablamos del equipo de refrigeración de equipo de refrigeración sea Iceland o sea horizontal o sea vertical doméstico o vertical aquí hablamos de autonomía frigorífica ¿sí? Que es lo mismo o sea cuánto la capacidad pero aquí es cuando aquí se va el fluido eléctrico ¿ok? Y aquí es el tiempo promedio en que te duran tus paquetes fríos preparados en tu zona dependiendo tu latitud tu presión y temperatura ambiental ¿sí? cuánto es que tus paquetes fríos hacen durar en el rango de 2 a 8 grados centígrados o de 0 a 8 grados centígrados tus vacunas en el termo portavacuna ¿no? Por eso es que decimos a veces si tú preparas bien tu termo lo puedes dejar preparado desde hoy día vas a la campaña y tienes que te dure hasta cuando regresas de hacer la campaña ¿no? Entonces por eso digo todo depende ustedes han probado su vida fría de su termo ustedes dicen mi termo tiene como yo lo preparo tiene una vida fría en mi lugar en mi establecimiento en la zona donde yo vivo tiene un tiempo de vida fría de 12 horas entonces ustedes ya saben que pueden preparar sus termos desde el día anterior para ir a una campaña de vacunación y ya no se matan yendo desde madrugada a preparar los termos y eso varía con la estación porque ustedes tienen que probar la vida fría cuando hace calor en verano y la vida fría cuando hace el invierno porque hasta eso incide también en cuál es la vida fría del termo puede ser que ustedes probaron su vida fría de su termo en invierno y la vida fría de su termo fue 18 horas y ustedes en llega el verano febrero, enero donde está la temperatura a 20 y tantos 30 y tantos y ustedes dicen ah, es igual mentira puede ser que haya bajado que ya no sea 18 y sea 10 y si ustedes le aplican 18 y están trabajando normalmente confiadas puede ser que sus vacunas ya se estén yendo por encima de 12 entonces por eso cada vez que ustedes quieran trabajar con cuánto tiempo cuentan para tener sus vacunas seguras en su termo es importante previamente haber hecho el análisis de la vida fría de sus termos en las diferentes estaciones que tengan invierno, verano y si hay una gran variación entre el invierno y verano y hay una temperatura intermedia también porque el invierno puede ser 12, 14 o a 10 pero puede ser que en verano se vayan a 30 27, 28 y puede ser que en la media estación estén en 15 20, 18 entonces es importante siempre cuando ven esas oscilaciones grandes de temperatura ambiental ustedes marquen la diferencia para que sepan en qué temporada del año ustedes su vida fría tiene tantas horas y con respecto a la autonomía frigorífica eso sí no tiene mucho no incide mucho con el tema de la variación de la temperatura ambiental pero sí tiene que ver con el tema de cuánto han probado ustedes porque puede ser que esa autonomía frigorífica cuando se va el fluido eléctrico puede ser que para ustedes no sea 74 horas sino sea 24 horas o 48 horas entonces y eso es muy importante por eso determinarlo con sus propios equipos dentro de su consultorio o establecimiento de salud ¿no? ¿qué es lo que vemos también como otras características si la temperatura ambiental influye sobre la temperatura del refrigerador sí por supuesto que sí se ha demostrado cuando hemos hecho el seguimiento del data lawyer ¿no? entonces siempre la temperatura ambiental va a incidir en el desempeño o en el comportamiento y en la característica de la vida fría y autonomía frigorífica de los equipos o los implementos ¿no? ¿cuáles son los procedimientos básicos cuando utilizamos la caja térmica y el termoportavacuna? hay varios aspectos ¿no? primero ¿cuáles son aquellos factores que afectan la vida fría? ¿no? y ahí es muy importante ver algunas características o algunas variables ¿no? primero la temperatura ambiental ¿no? dice esta influye siempre directamente sobre la vida fría y la autonomía frigorífica de los equipos y por eso es muy importante evitar cuando nosotros salimos a hacer vacunación extramural evitar que le incida directamente tanto la luz del sol como la luz artificial por eso es que en los centros de acopio siempre la luz debe ser muy tenue o casi siempre debe estar apagada no es conveniente o tener una luz fría como dicen esa luz que no calienta ¿no? a veces por lo que es muy costosa a veces se pone otro foco y a veces eso esa luz incide en calentar la temperatura del ambiente donde está el centro de acopio donde están los equipos y eso hace que aumente la resistencia o el trabajo del equipo frigorífico y al aumentar el trabajo la resistencia puede desestabilizarse con facilidad el estabilizador del equipo y por lo tanto alterar el termostato entonces por eso la recomendación principal es que un termo siempre debe estar bajo la sombra cuando estamos en una campaña de vacunación o debe estar protegido en la sombra cuando está en el servicio de vacunación o sea un termo portavacuna ustedes no lo van a colocar justo acá en el centro bajo el foco no el termo portavacuna tiene que en todo caso estar instalado acá en el extremo en la esquina donde esté la zona más de sombra eso es muy importante un termo portavacuna en el consultorio nunca puede estar con la luz encima siempre tiene que estar en la zona que esté más protegida o más alejada de la luz se debe cubrir en todo caso cuando vamos a una campaña de vacunación extramural con una tela húmeda durante el transporte no sea en el carro en el micro en la moto donde vayan a veces hay zonas en donde van en moto generalmente en la selva trasladando su vacuna o como ustedes ven en el desierto van en su camello igual siempre su tela húmeda para que durante el transporte en vehículos que están expuestos a la luz o cuando van en las camionetas no le incida directamente el sol nosotros no debemos ubicar ni el termo ni la caja transportadora cerca a fuentes de calor como decía nunca por debajo y cuando van en un carro nunca poner encima del motor o cerca del motor el termo o la caja transportadora siempre buscar en lugares o no donde estén muchas personas donde haya concentración de calor cuando nosotros salimos a una campaña de vacunación debemos de abrir siempre a la sombra el termo o caja y solamente se puede abrir cuando sea necesario por eso es muy importante siempre preparar adecuadamente a la población o al personal cuando vamos a vacunar en una campaña por eso es que es preferible como decimos todos en fila y uno tras otro irlos vacunando para no exponer tanto a la luz como al calor las vacunas y la temperatura ambiental va a variar siempre de acuerdo a las estaciones lo que les decía en el verano media estación o el invierno en la costa por ejemplo las zonas desérticas siempre la radiación del calor es mucho mayor que en la selva y en la sierra las épocas de friaje siempre conllevan como les decía se saca la vacuna a la enfermera de Condoroma sacaba la vacuna y se le congelaba en la mano por eso ellos usan guantes de lana para sacar la vacuna y tienen con guantes de lana así abrazando la vacuna eso jamás lo van a hacer en la costa pero ahí en Condoroma lo tienen que hacer así porque la temperatura ambiental es por debajo de cero si no la vacuna se le congela en un 2-3 entonces todos esos factores afectan la vida fría de las cajas y los termos portavacunas otro aspecto que ya no tiene que ver con el medio externo con los aspectos físicos externos sino con los aspectos físicos de la constitución o del material con que se fabrican estos equipos o estos implementos es el material y las características de este material que se usa para elaborar las cajas en este caso es la calidad y el espesor del aislante los termos portavacunas son me iban a traer termos no sé si ya los han traído los termos portavacunas tienen esta constitución ¿verdad? tienen esta constitución vamos a ver ahí la foto luego pero tienen esta forma ¿no? así cuadradito así ¿no? pero cuando hacemos un corte así vamos a ver esto así es una pared esta es la pared interna esta es la pared interna y esta es la pared externa ¿sí? en el centro de esto hay un material que se le llama aislante que puede ser fibra de vidrio o que puede ser poliuretano o puede ser este poliuretano expandido ¿no? que es este el más conocido es el poliuretano y se usa como un aislante ¿no? se usa como un aislante para que la temperatura externa del ambiente no incida con la temperatura interna del termo entonces este aislante en cantidad en cantidad y en calidad o sea si es más poroso es menos poroso si es delgadito o es grueso va a influenciar en la función aislante que tiene para evitar el ingreso del calor externo al termo ¿no? este aislante que está entre por eso que ustedes ven que las paredes de los termos son gruesas y que cuando los termos son paredes más delgaditas son aquellos termos que si ustedes calculan su vida fría es menor ¿sí? por ejemplo los losani que son bien delgaditos y livianos es porque tiene menos cantidad de este aislante este poliuretano y al tener menos sus paredes son más delgadas y por lo tanto su vida fría es mucho menor ¿sí? el otro es y además que el poliuretano como aislante ustedes ven es el de mejor calidad hay fibra de vidrio hay polivinilo y hay otros más que definitivamente el poliuretano es el que se usa o es el que tiene mejor calidad pero no todos los fabricantes usan poliuretano por el costo también ¿no? entonces aquellos que usan un aislante de menor calidad definitivamente eso va a incidir en el tiempo de vida fría que va a tener ese termo portavacuna como les decía también el espesor del aislante que se ha pedido ahora y ya está establecido por la OMS que debe ser un mínimo de 3 centímetros en los termos y mayor o igual a 10 centímetros en las cajas transportadoras porque las cajas transportadoras ustedes saben que tienen mayor tiempo de vida fría ¿no es cierto? y además que son más grandes entonces por eso ustedes ven que las cajas transportadoras son más robustas porque tienen que tener mínimo así de este grosor de aislante así que ya se imaginan las paredes tienen que ser mínimo de ese tamaño ¿no es cierto? en cambio en el termo portavacuna se dice que es un mínimo de 3 centímetros por eso es que los ANI tiene así ¿no? 3 centímetros sin embargo el Rubber May tiene 5 centímetros ¿no es cierto? entonces esa diferencia hace pues entre un y otro también el mayor o menor tiempo de vida fría que tiene como termo portavacuna otro de las variables que inciden en la vida fría de los termos o las cajas es el número de paquetes fríos cada caja trae dispuesto un número de paquetes fríos y es el mismo número que siempre deben de usar ¿qué pasa cuando se olvidaron de poner a congelar sus paquetes fríos y racionalizan de dos de un termo para dos acá no funciona como en el metro de dos por uno así no es acá este dos por uno malogra todo ¿no? ¿por qué? porque cuando ustedes quitan el número de paquetes fríos que corresponde y dejan espacios vacíos ya no hay esa consistencia del aire frío circulando dentro del espacio dentro del termo portavacuna se pierde y ahí es donde se tiende a perder la temperatura y empezar a subir por encima del rango de 8 grados centígrados entonces el número de paquetes fríos de agua utilizados y cómo están ubicados esto inciden en el tiempo de vida fría también porque el número de paquetes fríos que debe contener un termo o caja transportadora debe ser de acuerdo al indicado por el fabricante que si dice 6 deben ser 6 si dicen 8 deben de ser 8 y eso está relacionado a las pruebas de potencia que se le ha hecho a estos complementos en su proceso de manufactura entonces por eso nosotros no debemos de cambiar esas características y ese número de paquetes fríos cuando el número de paquetes fríos es menor a lo recomendado lo que vamos a hacer es por lógica disminuir la vida fría de estos termos o cajas y cuando ubicamos de manera inadecuada los paquetes fríos dentro de la caja o dentro del termo también vamos a disminuir el tiempo de vida fría que estos tienen entonces por eso es muy importante tanto la disposición como el número de paquetes fríos ¿no? ¿qué otro aspecto vemos que afecta la vida fría de los termos y las cajas transportadoras? otro aspecto que afecta es la temperatura de congelación del paquete de agua ¿no? ¿cómo es que ustedes han congelado ese paquete frío? ¿cómo lo han preparado este paquete frío? y ese paquete frío se dice que va a ser un corazón de hielo sólido cuando haya estado a mayor temperatura de congelación y a mayor tiempo de duración del paquete frío ¿no? entonces a mayor temperatura de congelación el paquete frío va a durar mucho más es decir va a tener un tiempo de vida fría mucho más amplio entonces en los refrigeradores ¿qué se recomienda? que el tiempo de congelación de estos paquetes fríos haya sido de menos 6 a menos 15 arriba en el evaporador cuando hablamos de los verticales y cuando hablamos de los horizontales hablamos de los congeladores que también son horizontales que son congeladores congeladores es importante almacenarlos de menos 20 a menos 25 ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de un refrigerador doméstico ¿no? cuando hablamos de un refrigerador doméstico y ustedes ninguna tiene refrigerador doméstico ¿verdad? o alguna tiene ¿no? todas tienen ¿no? cierto por supuesto claro que sí si no yo me iba a quejar entonces en el refrigerador doméstico ustedes tienen que acá está el evaporador ¿no es cierto? y acá está el gabinete con sus rejillas acá está otro gabinete ¿no es cierto? y acá se ponen las botellas ¿no? entonces en el vertical este es el donde hace el hielo el congelador aquí en el vertical deben de estar de menos 6 a menos 15 este se llama evaporador pero cuando nosotros usamos los congeladores exclusivos para en este congelador horizontal tienen que estar en menos 20 a menos 25 y es exclusivo solo para sus paquetes fríos por eso ustedes tienen sus congeladores en su puesto centro de salud no para guardar marcianos ni adoquines ni polio ni fiebre amarilla sino para tener sus paquetes fríos ¿no? ya estamos hablando con la contraloría y hemos dicho el día que ustedes vayan a unos ahora la contraloría les cuento se está capacitando en todos los programas presupuestales y se está capacitando en el CRED se está capacitando en vacunas ya le imaginan los contralores ya saben de vacunas más que nosotros creo entonces nosotros le hemos dicho le hemos hecho una guía de control y usted tiene que ver usted ve un congelador así en un servicio de vacunación y si encuentra usted adoquines marcianos cosas por el estilo sanción un mes suspendido el sueldo a la enfermera que hace eso porque están poniendo en riesgo todo así es porque si no nunca vamos a cambiar y dice ya mínimo le abriremos proceso licenciada dice ¿no? bueno esperemos que algún día se den esas normas porque si no se imagina estamos hablando en piedra ¿no? entonces por eso los equipos deben ser debidamente usados para lo que son indicados ustedes saben cuánto pueden contaminar ese paquete frío ponerlo en el termo supongan ustedes que prepararon un hielo con una leche ya malograda con toxinas va el paquete frío abren una vacuna de algo que ya está con multidosis entra el tampón y esa toxina se mete esa vacuna y ¿quién después a ver esos chiquitos vamos a tener los muertos como en Iquitos Loreto haciendo emergencias sanitarias? no no es juego tener un equipo exclusivamente para algo que es tan delicado no es tan no me crean que soy una chinchosa cuando digo y guardan sus marcianos no todo tiene es una cadena causal de muchas cosas por eso los equipos deben de usarse solamente y estrictamente para lo que han sido destinados ¿no? eso es muy importante entonces ya ven cómo tienen que preparar los paquetes fríos el tiempo de congelación del paquete frío y se dice que el mínimo que debe tener un paquete frío no solamente 24 horas es que debe ser a mayor tiempo de congelación mayor tiempo de duración o sea a mayor temperatura mayor tiempo de duración a mayor tiempo de congelación mayor tiempo de duración ¿sí? entonces y el mínimo que se recomienda es tres días en el congelador ¿no? y en el evaporador se dice que debiera ser cinco días aunque algunos dicen que tres días es suficiente pero en el evaporador siempre debemos dar unos días más ¿no? y por último tenemos aquí que incide también la preparación inadecuada del paquete frío que es lo que hemos venido hablando antes ¿no? que el paquete frío de agua debe ser adecuado de manera natural la inmersión del paquete congelado en agua para acelerar su adecuación o de hielo acorta la vida fría que es lo que hacemos muchos de nosotros cuando estamos con el tiempo o se nos olvidó ¿verdad? preferible mil veces tener a la gente que nos trae abajo la puerta del consultorio y que esperen una horita más a que ustedes igual les van a poner la vacuna congelada y los chiquitos se van a ir lo mismo que nada solo que la diferencia es que se van con un pinchazo y sin nada de vacuna porque le pusieron la vacuna congelada ¿no? entonces es muy importante a veces prever y preferible asumir las consecuencias y hacer y explicar a la gente que las vacunas no están listas y que tiene que esperar una hora para ponerle la vacuna a su niño antes de hacer el perjuicio de poner en riesgo a esa criatura con una vacuna que es ineficaz ¿no? ¿cuál es la diferencia que existe entre los paquetes fríos de agua y el paquete eutéctico ¿no? el eutéctico es una sustancia que tiene consistencia viscosa y que de cierta forma es muy estable a las temperaturas bajas el uso de los paquetes fríos es este a nivel de OPS OMS están autorizados para ser usados en la cadena de frío tanto para el transporte como para el almacenaje de las vacunas y los paquetes fríos eutécticos se usan para cualquier otra cosa para guardar carne frutas lo que ustedes quieran menos para transportar o para almacenar vacunas ¿no? ¿por qué? porque el gel eutéctico lo que hace es llevar con facilidad al punto cero y por debajo del punto cero y tiene un alto riesgo de congelación de las vacunas el tipo de tapa que tiene un paquete frío de agua es un tapa tipo rosca ¿por qué? porque la tapa tipo rosca permite cambiar recambiar el agua permite agregar el agua cuando esta se haya evaporado ¿no? en el proceso este de congelación y descongelación entonces esta tapa rosca permite tanto agregar como eliminar el agua sin embargo el gel eutéctico es un paquete una bolsa o paquete sellado de manera hermética y impide la pérdida porque ese hermetismo va a impedir la pérdida de la mezcla eutéctica que generalmente es corrosiva ¿no? el contenido del paquete frío es solo de agua sin embargo el gel eutéctico tiene una preparación de dos componentes el líquido que es el transparente que es generalmente un cloruro de sodio que es lo que le da estabilidad y consistencia porque mantiene el agua y el gel que es una sustancia viscosa coloreada generalmente ¿no? el punto de fusión del paquete frío es el de cero ustedes saben que por condensación por este fenómeno físico la el cambio de líquido a sólido es porque se da el punto de condensación que es el punto de fusión que es de cero grados centígrados y generalmente las temperaturas por encima del punto de fusión para el tema de la cadena de frío son positivas para nosotros pero las que están por debajo sí generalmente son negativas ¿no? el punto de fusión del paquete frío eutéctico generalmente es mucho más bajo que el cero se va a menos 5 a menos 10 inclusive en algunos casos a menos 21 porque esta propiedad la tiene por la sal generalmente el cloruro de sodio al ser más denso no es es mucho más pesado que el agua entonces tiende a necesitar una temperatura mucho menor para poder tener un punto para poder solidificarse entonces se solidifica generalmente a menos 10 hasta menos 21 punto 2 grados centígrados ¿no? y el gel coloreado sí generalmente es mucho al ser más consistente más viscoso necesita más temperatura por debajo de cero mayor temperatura y es hasta menos 26 o menos 32 que recién se congela entonces como ustedes verán al tener un punto de fusión mucho más bajo que cero y muy mayor esto hace que generalmente se conserven casi siempre en temperaturas por debajo de cero a pesar de que ustedes los hagan sudar poner al tiempo ambiente demoran y casi siempre persiste esa temperatura por debajo de 20 de 30 por mayor tiempo ¿no? la adecuación del paquete frío este ya hemos dicho cuando se escuche el agua y se mueve dentro del paquete frío el corazón de hielo y se visualiza la presencia de agua corriendo es que se permite o se tiene la certeza de que la temperatura va a estar siempre por encima del punto de fusión o sea por encima de cero sin embargo un paquete eutéctico aún esté adecuadamente preparado aun cuando el agua se mueva dentro del paquete frío y hay un corazón de hielo en el centro es incluso ahí la temperatura si ustedes ponen el termómetro van a ver que está por debajo a menos 20 ¿no? entonces ellos nunca se estabilizan a pesar de que usemos paquetes eutécticos muy pequeños igual vamos a encontrar que su temperatura va a estar entre menos 5 menos 10 ¿no? entonces es por eso muy riesgoso usar un paquete eutéctico para almacenar las vacunas dentro de un termo o caja portavacuna ¿no? ese es riesgoso en verdad por la congelación que se va a producir ¿no? y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver ¿no? cuál es el punto de fusión ¿no? y ustedes ven ahí el capa de agua en el punto de función cero y ven los bloques de hielo muy pequeños cuando va a menos 5 o sea aquí este gel no va a ser estable ustedes van a ver que tiene a más 5 y tiene solamente 2, 3, 4 pedazos de bloques de hielo muy pequeños en el gel eutéctico sin embargo en el agua van a ver una capa muy tenue el corazón de hielo todavía sigue compacto adentro pero en estas temperaturas va a estar congelado congelado sin embargo ustedes ven que aquí por ejemplo en el gel eutéctico miren ustedes los bloques de hielo son más pequeños pero es a menos 5 menos 10 cuando este es más casi compacto parecido al al nuestro en agua está en menos 15 entonces miren ustedes cuando llega a la fusión es a menos 20 entonces definitivamente con estos hay mucho mayor riesgo de congelar las vacunas en el termo o la caja portavaguna por eso es que no se debe usar por ningún concepto el gel eutéctico o el paquete eutéctico ni así fuera una urgencia una necesidad muy emergente mil veces si tienen que movilizar solo dos horas cargar en su en su termo sin paquetes y movilizarlo a otro lugar pero no usar el gel eutéctico ¿no? entonces ¿cuál es el tiempo de vida fría que se ha estimado de manera estándar en algunos termos? ¿no? ustedes ven aquí las marcas ¿no? los modelos ¿no? y este y los códigos que se usan en el catálogo PQS y ahí ustedes ven la correspondencia entre el grosor del aislante ¿no? con el tiempo de vida fría miren ustedes ¿quién tiene mayor este espesor? ¿no? miren ustedes acá el termo de UNICEF cuatro el blocking cuatro el blocking cuatro ¿no? y miren la proporción en tiempo de vida fría treinta y ocho treinta y cuatro horas y cuarenta y tres horas pero sin embargo ustedes vean aquí el G-style ¿no? este acá es ¿no? el espesor este es sin apertura cuarenta y tres grados centígros de temperatura ambiental ¿sí? miren ustedes aquí sin embargo el AOV que está entre tiene menos y tiene hasta tres casi cuatro acá tres punto cinco tiene cincuenta horas doce minutos y el G-style el espesor del aislante es mucho menor y acá es diferente ¿no es cierto? pero miren ustedes acá el número de paquetes fríos ¿no? acá ¿cuántos paquetes fríos tiene? ocho acá ¿cuántos paquetes fríos tiene? cuatro ¿no es cierto? y ¿cuánto tiene dimensiones externas? ¿cuánto tiene kilos vacíos y cuánto tiene kilos cargados? o sea este de aquí este AOV y este de aquí este G-style si bien es cierto tienen mayor dimensión y mayor peso por la capacidad del tamaño a pesar de que su capacidad interna es casi muy similar al blocking y a los otros termos de acá ¿no? entonces como ustedes ven su capacidad es mucho menor sin embargo usan mayor número de paquetes fríos y su capacidad o sus tamaños son muy similares a los demás ¿no? entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es el espesor del aislante que puede ser mucho menor pero acá no tenemos qué aislante está mencionando entonces por deducción podemos decir que capaz este está usando el poliuretano y los otros están usando un tipo de aislante diferente ¿no? porque dice que el espesor y la calidad del aislante inciden con el tiempo de vida fría de los paquetes fríos entonces aquí lo que estamos viendo es que este tiene mayor número de paquetes uno si bien es cierto no es tan grueso como este cuatro pero puede ser que estos estén usando poliuretano que es la mejor calidad de aislante que se tiene para el paquete frío ¿no? porque lamentablemente acá no nos ponen qué tipo de aislante es entonces pero al tener nosotros un mayor tiempo de vida fría quiere decir que capaz en estos dos este por el número mayor de paquetes y este de acá puede ser o este de acá puede ser por la calidad de aislante que tiene dentro de sus paredes y la razón es que definitivamente ¿no? tienen una mayor dimensión y además tienen la misma capacidad de litros que el primero ¿no? entonces miren ustedes por las características o las marcas ustedes se van a dar cuenta que capaz la calidad de poliuretano o de la aislante que tienen estos estos termos ha conllevado a que definitivamente tengan estas características pero como les digo estas son las trabajadas desde el nivel nacional en los diferentes tipos de cajas transportadoras que hemos visto ustedes tienen que ver si esa misma AOB si ese mismo Geostyle si ese mismo Blocking tiene ese mismo rango de vida fría en sus establecimientos de salud con sus características de temperatura ambiental con su característica de presión atmosférica y con sus características de latitud ¿sí? entonces esto es muy importante y es una tarea que ustedes tendrían que hacer ¿no? y aquí tienen otros modelos más ¿no? tienen el Dometic el Apex el NIL-CAMAL el Blocking el Apex y aquí tienen ustedes para poder revisar y para poder ver y hacer una comparación con lo que ustedes tienen en en su consultorio ¿no? ¿cuál es el croquis ideal ¿no? de una en la distribución de un vacunatorio y como les decía nunca se pone ¿no? nunca se pone la caja en el centro ¿no? miren dónde está la caja transportadora acá ¿no? así a la esquina donde no dé la luz ¿no es cierto? porque la luz casi siempre está en el centro ¿no? y los refrigeradores siempre pegados a los extremos ¿no? entonces este y eso es muy importante ¿no? por ejemplo el consultorio y en la cadena de frío sí definitivamente casi todo pegado alrededor casi nada al centro por la luz para que no incida directamente y la luz muy tenue en el centro de acopio o donde se almacenan las vacunas ¿no? es muy importante nunca salvo que sean jeringas precargadas pero es muy importante su data lawyer ¿no? y su termómetro como control ¿no? o sea nunca porque tengamos el data lawyer vamos a dejar de usar nuestros termómetros ¿sí? nuestros termómetros verticales deben seguir usando ¿no? aquí ustedes ven la técnica que apoyó en la vacunación en el centro de salud Banda de Chilcayo en donde como ustedes ven salía con su termómetro y su data lawyer y fue uno de los centros en donde se aplicó este protocolo de congelación y casi siempre si ustedes pueden cuando hacen una campaña de vacunación para ver cómo incidió la temperatura ambiental y puedan controlar y motivar bien su data lawyer la temperatura interna deben de ser posible poner un data lawyer al extremo del termo y su data lawyer al interno del termo para poder ver cómo es que ustedes han manejado la temperatura de sus vacunas durante esa actividad extramural ¿no? que como ustedes ven que tienen el comportamiento de la lectura eso el data lawyer ya lo van a ver en una clase específica ¿no? para el cual quizá les van a hacer traer sus computadoras para que puedan ver las lecturas y les enseñen a manejar el aplicativo en los termos portavacunas muchas veces nosotros lo ideal es tenerlo así cuando ustedes vean que ya no funciona de esa manera tienen que planificar la reposición de esos termos ¿no? tienen que ver la manera de hacer su requerimiento a su red para que les compren nuevos termos porque definitivamente aquí esta etapa puede volar en cualquier momento y las vacunas caer si esa etapa le da seguridad para eso acá como se ha condicionado en vista de que ya se le rompieron las asas le pusieron de cuero ¿no? que es una buena salida eso pero lo importante es preferible mandar a repararlos adecuadamente o de una manera u otra reponerlos ¿no? hay muchos miren ustedes acá el técnico como le cambió estas asas por asas metálicas ¿no? que no necesariamente cumplen siempre la misma función pueden servir por el momento pero en razón a eso es preferible estos termos hacer la reposición adecuada ¿no? si se reporta oportunamente o sea porque estos equipos se compran a través de UNICEF hay que reportar y esto puede ser le pueden reponer por equipos nuevos no podemos permitir tener termos o cajas por estas vacunas que no sirvan o no se adecúen a lo que nosotros necesitemos ¿no? otro aspecto muy importante es saber cuántos cajas cuántos termos y cuántos equipos tenemos ¿para qué? ustedes tienen que hacer su mapa de cadena de frío en razón a su establecimiento de salud para saber con quién colindan o en el caso de una ruptura de cadena de frío con quién pueden ustedes coordinar de manera inmediata para hacer su plan de contingencia o para pedir el apoyo para que les guarden las vacunas porque ustedes tienen que siempre salvaguardar las vacunas en razón a que se presenten en este tipo de situaciones cuando ustedes hacen alguna intervención extramural tipo campaña casi siempre se les ha pedido tener un método de planificación o de estimación de los paquetes fríos y la OPS y la UNICEF determinaron más o menos un estimado de número de términos de termos por establecimiento en razón al número de niños menores de un año que tenga el establecimiento de salud y eso se toma como una regla para que los establecimientos de salud puedan prever la cantidad de termos portavacunas que requieren entonces se dice que cuando son menos de 25 niños menores de un año como población objetivo mínimo dos termos cuando se tienen niños mayor a 1.100 niños dentro de un determinado establecimiento deben de tener mínimo 30 termos y este es el rango que ustedes ven ahí para que puedan ver el número de termos portavacunas que ustedes deben de tener por lo menos en una campaña evaluo la distancia y veo que es una distancia de acceso de un establecimiento a por decir 24 más de dos días de viaje tengo que poder estimar si mi termo la vida fría de mi termo probado en mi centro de salud en mi establecimiento con mis propias características efectivamente me va a permitir poder tener las vacunas en un rango de 2 a 8 esas 72 horas de viaje ¿verdad? si mi distancia me involucra más de 72 horas de viaje eso quiere decir que yo tengo que llegar a un punto donde tenga que ser mi recambio de paquetes fríos entonces ahí por eso la distancia y el tiempo de viaje van de la mano tendría que ver mi accesibilidad y mi accesibilidad va con el hecho de que en donde voy a hacer el transporte de mis paquetes fríos en el lugar donde voy a estar llegando efectivamente voy a encontrar paquetes fríos o voy a llevar yo estoy llevando hay un sitio de congelación donde yo tenga paquetes fríos o donde tenga el acceso a que alguien me alcance con otra caja transportadora ese es el tema o las preguntas que yo tengo que responder en primer lugar el tipo de transporte porque tengo que ver si efectivamente va a ser una camioneta un camión en donde no voy a tener como tener una sombra o resguardo a mi termo entonces ¿eso qué significa? que debo llevar telas húmedas o alguna especie de protector para que no le caiga directamente los rayos de sol a mi termo portavacuna ¿no es cierto? entonces por eso es muy importante ver lo primero la primera la primera